¡Emos topes! ¡Emos topes! ¡Emos topes! Pues ahí están los gritos de los vecinos de la calle 57 con 134 del porvenir. La gente está molesto, dicen que hay muchos accidentes. ¿Qué es lo que piden? Queremos topes aquí en la calle 57 porque pasan muchos accidentes. Y además los carros pasan como que fuera pista de carreras estos. Están cansados. Ahí tiene de mi casa también. Acá se rifan los accidentes de acá. Acá está la casa de los accidentes. Pues ahí están las cuestiones que dicen ellos que hay muchos accidentes constantemente. Uno accidente diario. Uno diario. Y bueno pues como podemos ver aquí ahí están las huellas de uno de estos. ¿Cuándo fue este? Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Y bueno pues aquí hemos cubierto algunos como este poste. Miren ustedes. Otro de hoy en la mañana según dicen. Y así bueno pues está cerrada la calle. Tanto de sur que es este. Hacia el norte. Como de oriente hacia poniente. A ver señora. Platíquenos. Cerraron hasta la otra calle. Toda esta calle. Atropellaron a un niño hace como mes y medio en la calle de ahí atrás. Es porque la agarran terriblemente. Ya ha habido un muerto. Se volcó un volquete allá. Y hubo un muchacho de 16 años que murió. ¿Cuántos muertos tiene que haber más? Para que tengamos un apoyo en realidad. ¿Qué es lo que piden exactamente señor? A ver platíquenos. Topes y semáforos. Peatones altos. Topes altos. Que tengan que frenar. Las preferencias semáforos. Porque está más claro en los semáforos que los respeten. Si no respetan los topes que respeten los semáforos. Pues ahí está el sentir de los vecinos de este lugar del porvenir. Y bueno pues consideran que es necesario que pongan alto porque algo. Porque este lugar bueno pues hay muchos accidentes según dicen. Y bueno pues sí. Efectivamente. Vamos a ver qué piensan las autoridades. Y sí. Me comentan y al fondo se ve. Como también. Ella tiene metido el escrito. Sí. Y no se hizo caso. Ahí está vamos a buscar la señora. Y ella comprueba. Pues ahí está el sentir de los vecinos del porvenir.